Hey que tal amigos bienvenidos a la nueva clase de este curso de Tailwind CSS y en esta oportunidad muchachos vamos a ver otra de los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de usar este framework CSS esto debemos mencionar que este framework tiene la filosofía de trabajo llamada Mobile First que significa esto de que siempre siempre todo lo debemos estar pensando en construir desde lo más pequeño a lo más grande listo que quiere decir esto que nosotros normalmente debemos pensar o debemos empezar a trabajar con el desarrollo de nuestro en este caso de nuestro tema para la parte de Mobile e ir incrementando tablet e ir incrementando un dispositivo mucho más grande listo en esta versión actual de Tailwind incluyen 5 breakpoints que son y bueno y cada breakpoint como tal tiene añadido un prefijo que es bastante importante para las pantallas más pequeñas no se necesita o bueno pensémoslo así por ejemplo en este ejemplo de acá supongamos que bueno en este caso tenemos una imagen y supongamos que esta imagen no tiene estas dos clases de acá entonces este W-16 es el que se va a aplicar independientemente desde que dispositivo se va a ver pero supongamos que yo quiero modificar ese tamaño entonces yo necesito colocarle o agregarle el prefijo del breakpoint donde nosotros vamos a cambiarlo entonces en MD vamos a cambiarlo a 32 y en LG vamos a cambiarlo a 48 entonces si ven esa forma en que se trabaja acá se colocó el 16 para los dispositivos más pequeños hasta 768 en 768 ya va a cambiar ya no va a ser 16 sino que va a ser 32 y en el siguiente breakpoint que es 1024 lo vamos a cambiar a 48 entonces así es que funciona esta parte de responsive web design pensado o utilizando la filosofía de mobile first entonces vamos a aplicar un ejemplo acá entonces por ejemplo yo tengo esta cosita de acá y vamos ahora entonces a cambiar los colores a esto entonces vamos a empezar yo quiero tener un VG black con un TES white esto ojo recuerden pensado para mobile first entonces en SM yo lo quiero cambiar por VG vamos a cambiarlo por 300 y un SM TES black ahora en MD vamos a cambiarlo por un VG blue y en MD vamos a cambiarle un TES white de nuevo en LG vamos a cambiarlo por un VG pink y en XL vamos a volverlo a VG green y en 2XL vamos a regresarlo a yellow listo entonces si nosotros guardamos acá vamos a nuestro navegador vemos que no pasa nada ¿por qué creen que pasa eso muchachos? bueno si vieron el video pasado recuerden que nosotros estamos haciendo Porsche entonces acá le estamos diciendo ahí activamos y revísenme todos los documentos que terminen en .html y este es un .html entonces por ende nos toca aplicar el script que creamos acá ¿listo? vamos a correrlo y acá vamos a ver que ya aparece porque ya hice el build correspondiente entonces vamos por acá empezamos empezamos por acá VG black con TES white por acá vamos a empezar gris con TES black por aquí lo cambiamos por aquí lo cambiamos por aquí lo cambiamos y por acá lo cambiamos y listo entonces así es que funciona esto ahora ¿qué pasa entonces si yo por ejemplo yo no quiero esto y yo quiero construir un hola por acá y vamos a la clase hola y metemos un apply por acá dos puntos bien vamos a ver ¿qué pasa? vamos a correrlo a ver si nos bota un error ¿listo? entonces mire que al parecer todo está funcionando correctamente ¿listo? cabe mencionar un detalle o bueno no está de más mencionarlo pero hacer esta cosa en una versión anterior a la que estamos actualmente que es la 2.0.1 esto nos da un error ¿por qué? porque si nosotros queríamos modificar algo en el SM pues nosotros teníamos que crear un screen SM colocar acá el punto hola y acá colocar lo que nosotros vamos a cambiar por ejemplo este apply esto lo tuviéramos que colocar acá 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 y sin estos dos puntos y sin el prefijo como tal ¿listo? afortunadamente afortunadamente en la versión 2 corrigieron eso y pues esto ya es puro amor eso ya si nosotros queremos colocar prefijos acá o solamente queremos colocar cosas de estados pues también lo vamos a poder hacer ¿listo? por ejemplo un VG vamos a colocar white white ¿listo? volvemos a compilar y si nosotros venimos acá mire que ya está acá ¿listo? entonces eso fue para mí para mí esta fue la mejor característica que pudieron haber incluido en Tailwind CSS porque esto nos ahorra montones montones para poder para evitarnos escribir que un screen SM que un screen MD con el mismo apply y bueno nos evita una gran cantidad de cosas que eso es bastante importante a la hora de codear ¿listo? entonces quiero dejarles un último detalle es que esto esta información que nosotros venimos acá por ejemplo el dos puntos podemos cambiar estos valores podemos aumentar otro breakpoint como tal pero eso lo debemos hacer desde el tailwind.config.js ¿listo? entonces supremamente importante supremamente importante que eso lo vamos a ver en una clase posterior aquí en este documento en este post recomiendan algunas cosas que debemos tener en cuenta que prácticamente lo vamos a ver en unas próximas clases cuando entremos a tailwind.config.js que es una de las grandes potencias de este framework entonces sin más nos vemos en la próxima clase chao chao chao